Hoy es día de mucha alegría en nuestra familia dominicana. Estamos recordando hoy, 13 de febrero, al Beato Jordán de Sajonia. Qué bueno recordar hoy lo que quiere decir la palabra Beato. Creo que en castellano reciente la palabra Beato se utiliza de un modo casi despectivo. Decir, por ejemplo, que una mujer es una beata, equivale a persona rezandera, que anda mucho en la iglesia, pero seguramente con una vida que habla poco del Evangelio de Jesús. En su raíz, en cambio, la palabra Beato es bellísima. Beato viene del latín Beatus, que quiere decir bienaventurado, quiere decir muy feliz. Y por eso cuando se habla de una beatificación, lo que se está haciendo es declarar que una persona que caminó sobre esta tierra, que trabajó y vivió entre nosotros, ahora participa de la alegría verdadera, la alegría que no muere, la bienaventuranza. Llamamos verdaderamente felices, llamamos bienaventurados a aquellos de los que podemos asegurar, porque la autoridad de la iglesia nos respalda, que están en la gloria del cielo. Eso es lo que quiere decir Beato. Pero es que además Jordán de Sajonia tenía un don especial para percibir y para transmitir la alegría del Evangelio. Se puede decir que este hombre, que fue el primer sucesor de Santo Domingo de Guzmán, allá a los comienzos de nuestra orden, en el siglo XIII, este hombre, este Jordán, tenía esa alegría como instrumento principalísimo de espiritualidad y también de evangelización. No debemos olvidar que la palabra misma Evangelio quiere decir buena noticia. Y quizás algo de eso se echa de menos en nuestra iglesia católica. Si el Evangelio es buena noticia, pues tiene que notarse que hay algo, algo extraordinario, algo fantástico, algo como dicen nuestros jóvenes hoy, algo increíble, algo maravilloso. Eso tiene que notarse. Pero a veces la evangelización la volvemos únicamente un conjunto frío de conocimientos o un conjunto rígido de normas. No es que los contenidos de la fe carezcan de importancia. Al contrario, la catequesis, bien expuesta y bien recibida, es una fuente de luz y también una fuente de gozo, el gozo que da el recibir la verdad que anhela nuestro entendimiento. Y lo mismo, no es que las normas de moral estén mal. Al contrario, tener un camino para desarrollar nuestra vida, tener un camino para darle un sentido a nuestra existencia, también es fuente de gozo. Pero aunque la catequesis y la enseñanza moral tienen una gran importancia, sólo serán recibidas si sabemos comunicarlas con alegría. Si sabemos mostrar el esplendor de esa perla de la que habló Cristo en el Evangelio. Y esto es algo que tenía Jordán. Por eso se le llama apóstol de la juventud. Jordán, que era un hombre con una preparación teológica muy sólida y un hombre con una virtud probada, es decir, con una vida muy recta, al mismo tiempo sabía irradiar ese gozo incontenible que da encontrarse con la persona de Jesús. Fue también un gran promotor vocacional, cosa que no es extraña. Aquel que sabe mostrar los destellos de la alegría del Evangelio, pronto verá que con esa alegría atrae a muchos jóvenes. ¿Por qué hay tantos jóvenes que todavía no conocen esta alegría del Evangelio? ¿No será que necesitamos un nuevo Jordán? O quizás muchos. Quizás tú que escuchas estas palabras o que ves esta reflexión, puede ser el próximo Jordán. Uno que sepa enamorar con el gozo del Evangelio, con la pureza de Cristo, con la verdad que se nos ha mostrado en el Hijo del Dios vivo.